Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista de esta emisora y tengo el gusto de darle la bienvenida a Wilfredo Allen. Willy Allen, como le decimos la mayoría de los cubanos, un abogado de inmigración muy querido y que nos va a acercar desde el punto de vista legal a esta historia que hemos estado cubriendo en Martí, que hemos además publicado la información con datos, con pruebas aquí en Martí, de el piloto de guerra, el piloto militar cubano Luis Raúl González Partos Rodríguez, quien llegó a Estados Unidos el pasado 19 de abril del 2024 con un permiso de viaje del parol humanitario. Pero antes había visitado los Estados Unidos como parte de su posición como director de la Terminal 2 del aeropuerto José Martí. Muy buenas tardes, Willy Allen. Mario, un placer compartir contigo. Mira, te felicito por el trabajo que tú hiciste, no solamente con el piloto este, pero más importante también, por lo menos para mí que soy de Cienfuegos, el trabajo que hiciste con el primer secretario del partido que está aquí también metido. Qué maravilla que personas como el primer secretario de Cienfuegos, este piloto de guerra, de momento vienen a retirarse a los Estados Unidos, sea en Jacksonville, en Tampa, en Orlando, en Miami. Qué tristeza para las personas de mi generación que íbamos aquí 60 años y que ellos vienen a vivir de lo que los padres míos y la generación mía construyó para los cubanos aquí. Y ellos, que fueron parte responsable directamente o indirectamente del daño que forzó la familia nuestra a emigrar, ahora vienen a gozar de lo que construimos nosotros aquí. ¿Por qué no se quedan en Cuba y gocen lo que ellos destruyeron en Cuba? ¿Por qué tienen que venir aquí a Miami o a California, a Jacksonville, a donde sea, a vivir de lo que nosotros hemos construido en este país? Ahora, Willy, yo me atrevería a decir que este caso, el caso del piloto González Pardo, es tal vez incluso más grave que cualquiera de todos los demás casos que yo he reportado. Y estamos hablando de la jueza Melody González Pedraza, que condenó a personas que son inocentes de acuerdo a diversas organizaciones de derechos humanos y que hoy está aquí pidiendo asilo en la Florida. Estoy hablando de la fiscal Rosabel Roca San Pedro, estoy hablando del mismo Manuel Menéndez Castellano. Esto es todavía peor porque este hombre estuvo vinculado, vinculado, y eso se lo confesó a el piloto Orestes Lorenzo, estuvo vinculado en la operación que derribó a dos aviones donde murieron cuatro ciudadanos, cuatro personas, un residente y tres ciudadanos americanos. Bueno, mira, muy importante, él participó, aunque no disparó, en cazar tres aviones que eran aviones norteamericanos, porque los aviones civiles registraron en los Estados Unidos. Y aunque él no disparó, estuvo presente cuando tumbaron dos aviones registrados en los Estados Unidos, donde había cuatro personas que residían en los Estados Unidos, tres ciudadanos y un residente. Y ellos tumbaron y mataron a cuatro civiles indefensos. Entonces, él es culpable de haber participado en ese homicidio. Él es culpable, aunque lo disparó, de ser parte de los aviones cazas que le cayeron atrás a ellos y cometieron este delito criminal. Y sí, estoy de acuerdo contigo. La entrada de él es peor. Las jueces y la fiscal, por lo menos, están una detenida y la otra pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Por lo menos se han identificado quiénes son y están pidiendo asilo. Este señor entró por la puerta fácil, como una persona con un parol humanitario. Esta persona merece un parol humanitario, Mario. Una persona que fue militar en Cuba, que fue parte de un grupo de cazas que cometió un asesinato a ciudadanos americanos. Una persona que, bueno, entró como turista cuando era director de parte del aeropuerto de La Habana y entró como un turista en ese momento. Lo que tú has enviado como un turista VIP que se puede determinar que si en este momento le dieron la visa de turismo, en el año 2016, fue porque pensaban que como director del aeropuerto de La Habana, ya que había tantos juegos a Cuba, él podía jugar algún tipo de papel entre el tema de los juegos. Pero igual, la embajada americana tenía que tener mejor sentido de saber a quién le estaban dando la visa y que era un exmilitar que jugó un papel en el año 96 de tumbar esta violeta. Hablemos de eso. A verlo. ¿Quién era? Y ahora entra con un parol humanitario y se va a quedar aquí y legalizarse bajo el ajuste cubano. No, Mario. Eso es indefendible. Hablemos de estas dos cosas. Lo primero, vamos a hacerlo cronológico. Lo primero, esta visa que se le concede en el año 2016 y del cual tenemos documentos internos del Departamento de Estado que han sido obtenidos en exclusiva por Martín Noticias, es un trabajo que hemos hecho de bastante tiempo y de bastante dedicación para poder documentar todo esto y entregar todas las pruebas como hemos hecho hasta este instante. Se dice que él era director de la Terminal 2 del aeropuerto José Martín y que entonces en favor del interés de los Estados Unidos, del TSA y de las Fuerzas Aéreas debería, de la Administración Aérea, debería entregársele una visa B-2 de turismo para que él visite los Estados Unidos. Él visitó Estados Unidos en el 2016. Aquí tenemos una extensión de la visa en el 2017 donde el piloto Orestes Lorenzo envió una carta donde lo pide a él para una reunión de ex-cadetes que estudiaron en la Antigua Unión Soviética aquí en Orlando. Lo llevó a los parques de Orlando, lo llevó al Kennedy Museum acá en el centro de la Florida. Bueno, en todo este tiempo este señor ha tenido la posibilidad si es verdad que él quería denunciar al régimen cubano, decir lo que estaba sucediendo o por qué participó en esta... Porque cuenta el piloto Orestes Lorenzo Pérez que él le dijo que los pilotos solo cumplían órdenes los que derribaron a los hermanos al rescate. Si él hubiese querido... Fue una excusa que usaron los nazis y han usado muchas personas en el pasado y nunca ha funcionado. Seguir órdenes para asesinar a personas en defensa nunca es una excusa por el asesinato que han hecho. Así es. Y si él hubiese querido desde el 2016 con las dos veces que vino a Estados Unidos hubiese tenido la posibilidad de pedir un asilo en Estados Unidos y de contar la verdad. Porque también Orestes Lorenzo me decía en la entrevista que le hice ayer me decía que él pudiera ser clave en todo este proceso en una investigación que está abierta todavía contra hermanos a rescate y demás y dar su testimonio de bueno ¿y por qué no lo hizo si tuvo la posibilidad desde el 2016? Correcto. Es algo que ahí lo tengo en mente desde hace rato y lo otro llega el 19 de abril a Estados Unidos con un parol humanitario ¿cómo es posible que la inteligencia de Estados Unidos los filtros de los Estados Unidos no funcionaran tampoco con este hombre? Ya no estamos hablando de uno que fue secretario del partido por 10 años en los años 90 El secretario del partido entró como residente una petición familiar que hablando de eso a mí me gustaría que la persona que lo reclamó no sé si fue la hija o el hijo o quien sea El hijo El hijastro Yo quiero saber si ese muchacho ¿qué puso él en su aplicación de residente cuando lo aplicó aquí en su aplicación de ciudadanía? ¿Qué puso la esposa cuando entró a los Estados Unidos? Yo quiero saber lo que está en las aplicaciones de ellos y si ellos mintieron tú me vas a decir a mí que si el hijastro lo reclamó tiene que haber estado casado la madre tiene que haber estado casado con él antes que él cumpliera 15 años que él no fue militante del partido o de la UJC o no participó en el gobierno de alguna forma no lo creo tú me vas a decir que la esposa de él que tú me has dicho que era dirigente también fue miembro del partido y de otros grupos del gobierno yo quiero saber si pusieron eso en sus aplicaciones yo le pediría a los congresistas nuestros que no solamente investiguen al primer secretario pero a la familia de ellos mira yo hablaba con Daniel hoy una persona que le quitaron la ciudadanía porque cuando cayó preso cuando cayó preso por unos delitos criminales el delito ocurrió antes que él fuera ciudadano y cuando aplicó para la ciudadanía cuando le preguntaron usted había cometido algún delito por el cual nunca fue detenido dijo que no y por esa mentira porque había cometido un delito por el cual no lo habían todavía condenado le quitaron la ciudadanía y lo deportaron una mentira tan fácil como esa puede llevar a que te quiten tu ciudadanía y te deporten si el hijastro de él si la esposa de él si la nuera de él mintieron yo quiero que le quiten no solamente las residencias de la tierra pero la ciudadanía y que los deporten ahí hay un fraude y un fraude cometido en el caso del piloto número uno yo puedo entender desde un punto que a lo mejor la inteligencia no hizo su trabajo en el 2016 20 años fue los eventos de los hermanos de rescate porque en ese momento tenía un puesto como director del aeropuerto en La Habana y fue un intercambio de un presidente del aeropuerto a que viera cómo funcionaba el aeropuerto aquí iba a conversar con él temas de seguridad de TSA pero ahora con un parón humanitario él tiene razón que el interés de él tenía un cargo de conciencia por lo que pasó en el año 96 porque cuando vino no lo dijo así es qué diferencia de desertar de su puesto como director del aeropuerto y decir la verdad estar aquí paseando por Orlando y estos parques en Orlando dando la vuelta que los que murieron en esas dos avionetas no pueden hacerlo pero él lo hizo con su familia y dio la vuelta qué diferencia y que ahora en un parón humanitario no es correcto y yo sí creo que él en este momento es un país de portar él no es residente yo no sé lo que él puso y cuando él entró no había el requerimiento que existe ahora de un biográfico más extenso pero igual es un fallo de la seguridad de los Estados Unidos la jueza que está detenida todavía creo en Cuba este señor que han entrado Mario quien más ha entrado que ha cometido represión en Cuba creo así es y yo quiero esto es importante y hay que marcar esta diferencia yo creo que es vital y por ahí algunas personas a veces atacan el trabajo que se realiza y dicen no porque cómo es posible de que ustedes estén poniendo este caso exponiendo este caso y no digan de que otros han venido anteriormente y dónde está el escándalo porque otros vinieron los que han venido anteriormente y han salido en los medios han hecho un mea culpa han explicado han denunciado al régimen cubano se han arrepentido y han mostrado las pruebas de cuál es la realidad que vive el pueblo cubano este señor se fue eso es algo muy importante porque aquí ha habido personas de alto rango que desertaron y cuando desertaron número uno cooperaron con el SPI con el NSI con la CIA con quien sea y fueron primero fueron entrevistados explicaron lo que sabían una vez que fueron entrevistados pidieron asilo yo representaba muchas personas de alto rango que han desertado una diferencia muy grande en desertar decir quién tú eres que tú hiciste cooperar con las autoridades americanas dar información y después en un proceso legalizarte por un proceso en el cual tú has dicho la verdad tuya también cuando las personas hablan de reconciliación bueno la reconciliación no es que tú y yo que fuimos víctimas aceptemos al que nos pasó el daño comienza con el que fue el opresor confesando lo que él hizo y pidiendo perdón no entrando por una puerta de atrás con un problema humanitario y no se va a vivir a Jacksonville con la esperanza de que nadie sepa quién es él y a lo mejor en un año aplicar para su residencia como cubano y quién sabe lo que va a poner o no poner en su aplicación en este momento él es más fácil de investigar revisar detener aquí porque al final del día tenemos en las manos nuestras una persona que cometió un delito criminal contra los ciudadanos americanos él no disparó pero estaba en el aire él no disparó porque no le dieron la orden hay también que decirlo por lo que sea no sabemos no sabemos pero él fue parte de los aviones caza que tumbaron dos ayoletas americanas y en caso de conspiración tan culpable es que aguanta la vaca quien mata la vaca yo creo que por lo menos él merece ser detenido y investigando y investigado por asesinato porque de una forma u otra estuvo ahí yo creo que se merece antes que sea deportado que por lo menos sea revisado y ver si hay un causamiento federal por asesinato ahora yo quiero discúlpame discúlpame que te corte Willy porque yo quiero mostrarle a la audiencia el intercambio que tuve con González Pardo el día de ayer y ustedes saben que me gusta la transparencia justo después de este intercambio yo le dije ojalá que usted desee hablar desee dar su versión de los hechos aquí estamos para escuchar su versión de los hechos por supuesto para interpelar también esta versión de los hechos después de esto desapareció pero esto fue lo que me dijo justo antes de desaparecer buenos días Mario sí sí conozco tu trabajo y es una gente por lo menos a mí te veo como una gente seria bastante responsable pero yo en este momento tengo una situación muy difícil yo todavía no he decidido que voy a hacer si voy a dar entrevista o no principalmente por algunas situaciones que tengo extras que puede afectar y y todo esto no estoy decidido lo único que sí te puedo afirmar es que todo lo que se ha dicho es falso la mayoría de las cosas que se han dicho son falsas la mayoría de las cosas que se han dicho son falsas tengo entendido por las conversaciones de él con sus amigos que me han hecho llegar pues toda esta información que él se queja de que no era coronel o que no lo recibió Fidel Castro cosas así pero de que participó en esta operación eso él lo ha firmado no con uno no con dos con varios pilotos de esa época y esos pilotos han dado testimonio de esa operación y y bueno definitivamente la decisión que ha tomado al parecer es no hablar él tiene a su esposa en Cuba esperando una visa y él pensaba de que si hablaba pues podría afectar a la esposa que está en Cuba bueno mira dos cosas primero vamos a pensar que soy el abogado de él yo le diría no hables con nadie nada de lo que él pueda decir lo puede ayudar a él cualquier cosa que él diga públicamente en un futuro se puede usar en contra de él si dice una cosa que es mentira se puede usar para confrontarlo en el futuro y si tiene a su esposa en Cuba tampoco le conviene hablar porque sospecho que las autoridades americanas van a revisar el caso de su esposa y no sé qué tiempo de visa está esperando pero sospecho que no le van a dar ninguna visa a su esposa en Cuba yo veo muy difícil que a este nivel ahora con lo que se ha sacado al público que le den a la esposa de él una visa para ir a los Estados Unidos tampoco creo que es una buena idea que él hable simplemente porque cualquier cosa que él hable se va a usar en contra de él pero diciendo todo eso como si fuera el abogado de él no lo soy y yo lo que le pido es el problema cuando uno invita a un abogado de inmigración a su programa y le dice que no hable con los periodistas cuando uno lo que está esperando es que hable pero yo no soy el abogado de él y como no soy el abogado de él yo le voy a pedir a las autoridades americanas que lo investiguen yo le voy a pedir a las autoridades americanas que consideren un encauzamiento o por lo menos una investigación para ver si hay suficiente evidencia para encauzarlo por lo que pasó con hermanos al rescate yo sí creo han pasado 28 años yo no me he olvidado tú estás olvidado tú eres muy joven yo era un niño yo era un niño pero y Basulto ha sido amigo mío y mi familia por largos años al final del día yo yo creo que si que si él participó en cualquier forma aunque era un teniente a mí no me importa era un sargento no me importa lo que él fuera yo sí creo que si él estaba hablando ese día es importante que la autoridad lo entrevisten y estoy hablando no solamente de la autoridad de inmigración pero de autoridades criminales federales y que vean lo que ocurrió ese día para por lo menos tener cierta información completa y si él de verdad quisiera algo hacer algo constructivo no públicamente pero que contacte al SPI y hable con ellos antes que el SPI lo busque a él y hable con él que es lo que yo espero que pase para mí sería muy doloroso si el SPI no lo entrevista a él igual que si el SPI no va a entrevista al hombre este de sin fuego con su familia y que investigue la familia completa y yo te diría a ti no como el abogado de ellos pero como una persona que la familia fue víctima en Cuba yo si quiero que ellos sean investigados y también estoy de acuerdo con muchas de las personas que te siguen a ti aquí hay otras personas que han entrado que me gustaría saber cuáles son las historias de él o de ellos yo sé que Lorenzo Lorenzo desertó es un héroe y lo que hizo fue muy valiente y merece todo el respeto de nosotros pero si hay otros pilotos que volaron para Cuba y volaron en África volaron en Angola no fueron militares yo quisiera saber qué pusieron ellos en sus aplicaciones de residencia también y en ciudadanía si hay algo de lo que decías no de que nada ha ocurrido y si tuviera una reunión de pilotos de cadete en Orlando please please tú sabes lo que es que a esta altura los pilotos de guerra de Cuba los militantes del partido de Cuba los policías de Cuba los policías de Cuba trabajadores de clase media del partido comunista parte de la burocracia del partido que tanto daño hizo en Cuba que tú lo sabes mejor que yo que por tu fe por tu religión por tu familia que estaban aplastando y que están aquí ahora bueno perdóname pero yo no quiero que vengan a retirarse a Miami las personas que causaron el daño en Cuba y lo que te decía al principio que cómodo es hacer daño en Cuba ser parte de lo que hicieron que Cuba sea un país ahora donde el pan escasea y que vengan a Miami a comer pan en Versailles que vengan a Miami y ir a un hospital donde los médicos son cubanos o hijos de cubanos y que los traten a ellos este señor este piloto como entró con un parol califica para ayuda califica para sellos de comida califica para alguna ayuda porque aunque entró con el parol humanitario entró con un parol así es que le permite ayuda de verdad tú quieres que tu dinero que tú pagas por los deportes tuyos vayan para ayudarte al señor yo no quiero que mis impuestos vayan a ayudarlo a él ni a la familia del secretario del partido yo prefiero que se vayan de aquí porque no se retiran y porque no viven en lo que ellos crearon en Cuba y no vengan a vivir en lo que nosotros creamos en Miami para mí ese es el último insulto que hay que los que destruyeron a Cuba estoy hablando de personas como la de la mía que vivieron toda su vida en Cuba y que fueron parte de destruir a Cuba vengan a Miami ahora a vivir lo que la generación mía y la de mis padres construyeron en los Estados Unidos para los cubanos insultan y hay algo Willy que con eso quiero terminar yo ayer entrevistaba a Silvia Iriondo y la pregunta que le hacía lamentablemente pero es la pregunta que me tocaba hacerle es ¿cómo te sientes sabiendo que la persona que te persiguió literalmente no estamos hablando de una persona la persona que te persiguió literalmente que pudo haberte matado hoy es tu vecino hoy vive aquí es tu vecino y tiene incluso más ayudas y más oportunidades que usted que es una ciudadana americana una patriota cubana que lo que hacía era tratar de ayudar a unos falsos tiene más oportunidades en este país ahora y más ayudas de cuando Silvia y sus hermanos llegaron a este país también yo estudié con los hermanos de Silvia en el colegio ellos este señor tienen en este momento más ayuda y más beneficio de cuando Silvia llegó y los hermanos de ella llegaron y estudiábamos juntos en la secundaria le tiene que yo no sé lo que respondió Silvia a mí me insulta ¿qué le respondió Silvia? exacto que la insultaba y que además ha escrito cartas al secretario de seguridad nacional y al secretario de Estado preguntando ¿cómo es posible que todo esto esté ocurriendo? y está completamente desconcertada ahora mismo se están haciendo gestiones bien importantes tanto con el gobernador de la Florida como a nivel de gobierno federal justamente con este caso y es un tema que no del que no vamos a quitar el dedo del renglón y quiero que también que quede bien claro que quede aquí recogido si lo hemos cubierto lo vamos a seguir cubriendo y tampoco te olvides de la jueza de la fiscal ni del primer secretario y su familia por supuesto que no vamos a seguir bien pendientes aquí en Martín Noticias a todos los invito por favor leanos en martinoticias.com yo sé que dentro de Cuba el régimen nos bloquea puede leernos a través de Facebook vaya a Facebook en Facebook busquen Martín Noticias ahí le ponemos las historias con un link mágico que utilizamos para burlar la censura del régimen cubano así que por favor leanos acompáñenos suscríbase también a este canal nos mantenemos en contacto gracias Willy Mario felicidad por lo que estás haciendo gracias por invitarme un fuerte abrazo a este canal